Desde hace un par de días, las vacunas CanSino y Sputnik han estado en el ojo del huracán, ya que desde mediados de junio del 2021, la Organización Mundial de la Salud publicó un listado VIP de vacunas que avala contra COVID-19. En esta lista únicamente se encuentran las vacunas de Pfizer, Moderna, Johnson & Johnson, AstraZeneca, Sinovac y Sinopharm. ¿Pero qué pasa con la vacuna china y rusa? ¿Acaso no son efectivas contra COVID-19? ¿Por qué la OMS no las avala? Yo soy Octavio Arroyo, médico especialista en medicina interna y el día de hoy despejaré la duda de por qué CanSino y Sputnik no son reconocidas como vacunas emergentes para combatir COVID-19. ¿Te tienes que poner otra vacuna? ¿Será necesaria una segunda dosis de CanSino o una tercera de Sputnik? ¿Estas vacunas realmente funcionan? ¡Bienvenidos! Iniciemos por explicar que actualmente en México se aplican seis tipos de vacunas. Pfizer, AstraZeneca, Sinovac, Johnson & Johnson y las hoy por hoy mal vistas, CanSino y Sputnik. Pero antes de juzgar a estas dos vacunas, me gustaría preguntarle a usted, amable espectador, que prefiere la vacuna de Pfizer o la vacuna de Johnson & Johnson como si estuviéramos en el supermercado o en el tianguis. ¿Sabe cuál es el mecanismo de acción de dichas vacunas? ¿Qué plataforma utilizó para crear las Pfizer, Johnson & Johnson o AstraZeneca? ¿Cuántos pacientes fueron incluidos en los ensayos fase 3 de dichas farmacéuticas? ¡Ah, no sabe! Fíjese, ese es un problema muy típico del ser humano. Hablar por hablar, hablar sin conocer. Pero no se preocupen, que en este canal estamos para informar. Comenzaré por explicar el mecanismo por el cual las vacunas CanSino y Sputnik funcionan. Ambas son vacunas de virus vector. ¿Y qué es una vacuna de virus vector? Son vacunas que ocupan otros virus, un vector distinto a ellos, el cual debe ser un virus altamente infeccioso para que pueda llegar a un gran número de células, pero que no se integre su genoma al ADN de nuestras células. Básicamente, ese otro virus se hace pasar por el coronavirus para así hacer que nuestro sistema inmunológico cree mecanismos de defensa para cuando llegue el verdadero. El virus perfecto para usurpar al SARS-CoV-2 es el adenovirus. En el caso de CanSino, ocupa el adenovirus AD5. Y en el caso de Sputnik, ocupa dos adenovirus, el serotipo 26 y también el serotipo 5. ¿Saben que otras vacunas ocupan también un virus vector? ¡Exacto! La del ébola. ¡Sí! La ébola es enfermedad que causa gripa, dolores musculares, falla hepática, falla renal y que hace que tengas hemorragias por todo tu cuerpo. ¡Sí, sí, sí! Esa misma enfermedad que de 2014 a 2016 casi, casi se convierte en pandemia. Pero que gracias a una vacuna de adenovirus vector se pudo evitar. Ay, ojalá hubiera vacunas de virus vector para COVID. ¿Cómo? ¿Sí existen? Ay, claro. Claro que existen. Qué tontos somos, ¿verdad? Están las de CanSino y las de Sputnik. ¿Cómo no se nos ocurrió antes? Ay, es que a veces a uno le gusta quedar como estúpido, ¿verdad? Hashtag te gusta ser tonta. Ahora, otro ejemplo de vacuna de virus vector es la vacuna de AstraZeneca contra COVID-19, la cual ocupa un adenovirus pero de un chimpancé, de un changuito. Fíjense, yo creo que por eso algunos prefieren esa vacuna, porque se sienten identificados, se sienten en familia. Uh, 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 yo quiero, yo quiero AstraZeneca. Uh, 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 Sputnik no. Uh, 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 uh. Ridículos. A mí me llama la atención la doble moral de las personas. La incongruencia en sus actos. La falta de sinapsis en algunas de sus neuronas. Porque primero no querían las vacunas de ARN mensajero como Pfizer o Moderna, porque les iban a modificar su ADN y les iban a implantar un chip. Después, no querían vacunas como la de Sinovac, la cual es una vacuna de virus inactivo, porque esas vacunas les inyectaban el mismo virus. Más tarde que no querían la de AstraZeneca y la de Johnson & Johnson porque provocaba coágulos. Ah, pero eso sí, seguían con sus cigarros sus dos litros de refresco y no hacían nada por mejorar su obesidad. Y ahora, solo porque dos vacunas no están en un listado de vacunas emergentes, en automático ustedes dicen que no sirven. ¿Y realmente dice eso el comunicado? Pero respóndanme con lo más básico, que es una vacuna de uso emergente. No se preocupen, yo se los digo. El término se refiere a vacunas que están en etapas tempranas de desarrollo y no se han evaluado en grandes poblaciones. Sin embargo, eso no quiere decir que no sean seguras y eficaces, o que estén experimentando con nosotros. Por eso las agencias sanitarias regulatorias de cada país tienen que evaluar en su propia población los efectos secundarios, efectos adversos o efectos indeseados. De ahí que por eso tampoco se puedan comercializar. Pero entonces, ¿por qué en Europa no dejan entrar a personas vacunadas con esas vacunas a sus países? Porque sus agencias regulatorias no son las mismas que las de México o Latinoamérica. En su país, cada gobierno manda. Es que ya no voy a poder entrar a Europa. Ay, por favor, señore. Ni siquiera sale de su colonia que va a andar yéndose a otro país, no sea ridículo. Y sí, dije señore, porque si digo señora... Ay, maldito misaje. No, si digo señor... Ay, maldito te lo pate. Señores, para todos son señores ahora. Les explico. Antes de incluir una de estas vacunas en la lista, la ONCE evalúa su calidad, su seguridad y su eficacia. Así como los planes de gestión de riesgo y la viabilidad programática. Estas evaluaciones las lleva a cabo un grupo específicamente dedicado a ello que integran expertos de reglamentación de todo el mundo y un grupo consultivo técnico que se encarga de emitir un dictamen independientemente en relación sobre dicha inclusión. Y en caso de que se incluya una vacuna, ¿con qué condiciones se va a aceptar? Como parte del proceso de inclusión, la empresa fabricante debe comprometerse a seguir brindando datos que conduzcan a la plena autorización y a la precalificación de la vacuna por la OMS. Para que una vacuna sea aceptada, no es nada más alzar la mano y decir, oigan, acéptenme. La vacuna tiene que ser juiciosamente y minuciosamente analizada. Y prácticamente ninguna vacuna fue aceptada inmediatamente. Por ejemplo, Pfizer comenzó a aplicarse a inicios de diciembre del 2020 en Estados Unidos y fue hasta el 31 de diciembre del mismo año que la OMS la aceptó. En el caso de AstraZeneca fue aceptada hasta el 15 de febrero del 2021. La de Johnson & Johnson, el 13 de marzo del 2021. La de Moderna, que es una de las que tiene más efectividad, fue aceptada apenas el 30 de abril del 2021. Y la de Sinovac, apenas el 1 de junio de este año. Y eso que la mayoría de las vacunas ya tenían sus ensayos fase 3 publicados y aún así se tardaron en ser aceptadas como vacunas de uso emergente. Como les digo, claro ejemplo, la de Moderna, que es muy similar a la de Pfizer, pero aún así tardaron casi medio año en que fuera aceptada. Ah, pero eso sí, las señoras ridículas de la OMS. Ay, que me pongan la de Moderna, pero la de CanSino no, porque esa no me la aceptan. No sea ridícula, señore, por favor. Y digo señore. Ay, es que si la OMS no la acepta, es porque no tiene suficientes estudios. Ay, por favor, señore. La vacuna de CanSino y Sputnik tiene muchos más estudios que usted. No sea ridícule. Como vemos en pantalla, ambas vacunas tienen ensayos clínicos. En el caso de la de Sputnik, ya tiene un ensayo clínico fase 3 publicado desde inicios de febrero del 2021. Y la vacuna CanSino ya culminó su ensayo fase 2 y está publicado desde agosto del 2020. Ambos estudios y otros más sobre estas dos vacunas están publicados en The Lancet, una de las revistas médicas con mayor impacto a nivel mundial. Ay, es que yo solamente le voy a hacer caso a lo que la OMS recomiende. Ay, por favor. La OMS recomienda hacer 45 minutos diarios de ejercicio 6 veces por semana, no fumar y tener un perímetro abdominal menor a 80 centímetros. Ah, y a eso sí no le hace caso, ¿verdad? Patéticos. Ahora, tanto Gamaleya, la productora de Sputnik, como CanSino Biologics ya han mostrado su postura ante esta situación frente a la OMS. En el caso de CanSino Biologics, publicó el pasado 26 de junio este tuit. La OMS conoce y está en proceso de aprobación de la vacuna CanSino. La OMS no es un ente regulatorio, emite recomendaciones. Recomendaciones que, insisto, muchos de ustedes no hacen caso. A ver, ¿comen verduras todos los días? ¿Ya dejaron de tomar sus dos litros de refresco? Ay, por favor. Ay, ridículos. Y aquí en pantalla también vemos cómo efectivamente CanSino, al igual que Gamaleya, que es quien produce Sputnik, están en seguimiento por la OMS. Ay, pero seguramente te están pagando para estar en contra de la OMS, porque claro que las vacunas deben ser aprobadas por ellos. Miren, ¿saben qué? No me crean a mí. Veamos qué dice la página oficial. ¿Deben las vacunas contra COVID-19 ser aprobadas por la OMS antes de usarse en un país? No. A fin de incluir vacunas contra COVID-19 en la lista de la OMS para uso de emergencia se evalúan su calidad, seguridad y eficacia. Esto es un requisito para las vacunas que se suministran por medio del mecanismo COVAX y ayuda a los países a acelerar su propia autorización regulatoria para importar y administrar vacunas contra la COVID-19. Sin embargo, los países y las autoridades regulatorias nacionales pueden aprobar el uso en un país de una vacuna contra la COVID-19 que no se haya incluido en la lista de la OMS para uso de emergencia. ¿Les quedó claro? No es algo que me inventé yo. La propia página de la OMS lo deja claro. No es necesario que una vacuna esté aprobada por ellos. Esto es más bien parte de la estrategia COVAX. Y ustedes se preguntarán, ¿y qué es eso de COVAX? Pues bien, es el Fondo de Acceso Global para Vacunas COVID-19 por sus siglas en inglés. Y se refiere a la colaboración de distintos países para un acceso equitativo mundial a las vacunas contra la COVID-19. Entre los muchos objetivos de COVAX, como crear más vacunas, es que algunos de esos países que tienen posibilidades se unen para donar vacunas a países que no tienen. Obvio, no les pueden donar vacunas que no estén aprobadas por todos los países. Y como hay ciertos países ricos que tienen sus propias vacunas, claro ejemplo Estados Unidos, pues no han probado las otras como la rusa o la china. Por lo tanto, no les consta que puedan servir para donar. Es muy difícil en general que los países se pongan de acuerdo. Además, hay que recordar también que existen intereses nacionales y es obvio que en los Estados Unidos la decisión va a estar sesgada hacia los propios productos de su nación. Y ahí básicamente el porqué de que no estén aprobadas estas dos vacunas. Las vacunas CanSino y Sputnik no fueron creadas para poder entrar a Europa o Estados Unidos. Fueron creadas para que el coronavirus no entre a tus pulmones. Tal vez no son tan eficaces como Pfizer, pero ayudan. La decisión de aceptarlas es personal. Si no hay otra opción, yo la aceptaría. Ahora, yo sé que la pregunta más frecuente de quienes se pusieron CanSino es ¿cuándo se pueden poner otro tipo de vacuna? La respuesta es, aún no se sabe. Aún no hay artículos científicos sobre la mezcla de CanSino y otras vacunas. Ante la falta de evidencia científica de alto nivel, se pueden utilizar la opinión de los expertos, pero debe de ser una opinión totalmente individualizada. El agregar más dosis de vacunas o combinar de diferentes laboratorios podría aumentar el riesgo de efectos adversos. Por eso, como en todo, se debe hacer un análisis riesgo-beneficio. Por ejemplo, si tienes un trabajo de alto riesgo, edad avanzada y enfermedades preexistentes como diabetes, hipertensión, asma, etc. y te tocó la vacuna CanSino, tal vez te será conveniente aplicarte la de Pfizer eventualmente. Pero hasta el momento no hay una indicación en general. Debe ser recomendado por tu médico, así como el tiempo entre una vacuna y la otra. Hay que continuar atentos a los estudios en curso para hacer recomendaciones con la mejor evidencia disponible. Es importante conocer si las autoridades de salud están dando seguimiento a estos datos y como ciudadanos saber en dónde podemos comenzar a consultar dicha información. Lo que a partir de hoy le debería quedar claro a México es que con la evidencia disponible para el 2022, el gobierno debería apostar en comprar Pfizer, Moderna, AstraZeneca o Johnson & Johnson. Si es que hay datos contundentes que CanSino y Sputnik no funcionan. Pero insisto, es importante aclarar que el uso de las vacunas en cada país está sujeto a la aprobación de las autoridades regulatorias locales y no depende de la aprobación de la OMS. De hecho, como ya les dije, prácticamente todas las vacunas se han validado primero en los países antes que en la OMS. Debemos seguir insistiendo en vacunar a la mayor cantidad de personas posibles con las vacunas que se tengan disponibles. Y eso no quita que debemos seguir evaluando la necesidad de refuerzos, intercambio de vacunas o estrategias ante las nuevas variantes de COVID-19. Todas las vacunas disminuyen el riesgo de enfermar o morir por COVID. Pero la vacunación no es un tema solamente individual, es un tema de salud pública. Al haber más vacunados habrá menos casos, menos muerte y aparecerán menos variantes. Así que si tú estás vacunado con CanSino o Sputnik, mantente atento a las recomendaciones de salud. Visita a tu médico para que te dé una opinión individualizada y siéntete afortunado, porque siempre será mejor estar vacunado que no estarlo. Recuerda, las vacunas salvan vidas. Pues muy bien amigos, esto ha sido todo por el video del día de hoy. Déjenme en los comentarios si ustedes ya sabían estos datos que les he compartido. Por ejemplo, que la de Moderna apenas fue aprobada. O que la de Sinovac también tendrá 20 días apenas. Compartan este video en todas sus redes sociales. Compártanlo con su abuelita de... Ay, no, es que a mí me pusieron CanSino porque ya estoy viejita y no han de querer que siga viviendo. Ay, no sea ridículo, señores, por favor. Compártanselo también con sus amigas maestras. Ay, es que a mí me pusieron la de CanSino. Ay, es que a los maestros no nos valoran. Compártanlo por Facebook, por Instagram, por TikTok. Mándenlo en cadena de WhatsApp con sus amigas que... Ay, ya me siento como las de Tatu, ya siento que soy rusa. Ay, no sea ridículo, por favor. Y como seguramente quedaron más dudas acerca de CanSino, Sputnik y el resto de vacunas COVID-19, los espero el día de mañana a las 7 de la noche por Instagram Live. Por aquí va a aparecer, donde estaré platicando con otro médico acerca de CanSino, Sputnik y el resto de las vacunas COVID-19. Así que ya saben, mañana a las 7 de la noche, nos vemos por Instagram Live. No olviden seguirme en todas mis redes sociales, seguir a mis amigos de Ucronia, suscribirse y activar las notificaciones. Ya somos casi 700 mil. Para que les avise que subimos videos los jueves y los domingos a las 8 de la noche. Así que suscríbanse, píquenle, píquenle ahí. Denle like, 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 like. A este video, pero denle like, porque mientras más likes, más nos recomienda YouTube. Si no, denle like, like, que le den like. Ahora, niño, dale like. Y lo más importante, utiliza cubrebocas, lávate constantemente las manos, guarda tu sana distancia, ventila los lugares y vacúnate cuando te toque. Nos vemos. Hasta la próxima. ¡Adiós! Ay, pero qué tal estas señoras... Ay, no. Es que era en la rusa. Yo se los dije... Ay, no, por favor. Es que yo le hago solamente caso a la OMS. Ah, pero qué tal hace un año estaban... Ay, no, la OMS es la mafia oscura. La compró Elon Musk. Es que la compró Bill Gates. La OMS y San... Ay, ya, por favor. No están rígidas. Me caen bien gordos. Porque primero... Ay, primero no quiero una vacuna. Después sí la quieren... No, puros pretextos. Puros pretextos para... Tomen agua. Ya tomaron agua. Tomen sus dos litros de agua. Coman verduras. Dejen tomar refresco. Eso sí son hacerle recomendaciones a la OMS. Vamos. Visto.